30 mililitros de leche desnatada sin lactosa, lo que vienen a ser dos cucharadas soperas O 30 gramos 10 gramos de copos de avena enteros 30 gramos de proteína whey en polvo, sabor, galletas y mantequilla de cacahuete O cualquier otro polvo, es decir, harina de avena, harina de trigo, el polvo que queráis, ¿vale? Siempre, jugando con la misma cantidad de polvos que voy a utilizar, podéis utilizar los que queráis 10 gramos de cacao en polvo puro desgrasado, ¿vale? de valor 5 gramos de stevia granulada Y en total hacemos un total de 45 gramos de polvo, ¿vale? Pues lo aplicáis al polvo que queráis, como ya dije antes 45 gramos de polvo, en total Un huevo entero, ¿vale? En mi caso ha salido una clara de 36 gramos y una yema, 20 gramos, ¿vale? 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, que es lo que le va a dar el toque Y por último, 3 gramos de levadura en polvo Movemos todo y mezclamos con una cuchara Ahí se va haciendo el mejunje, ¿no? Ya casi está, le hacemos la Turbo Power con la cuchara Y una vez esté listo Un par de minutos al micro a máxima potencia Y cuidado porque crece, ¿eh? Así que ir controlándolo Cada microondas es un mundo Creo que se aprecia muy poco, pero más o menos se ve como esa masa está creciendo por encima ya de los bordes Creo que se aprecia algo, ¿no? Y ahora muestro como cabe el resultado final con el desayuno completo ¡Qué preciosura! Vamos a tirarle aquí el toque final El toque maestro Sirope de fresa de Walden Farm sin calorías Y esto ya Incredible ¡Qué buena pinta! Un gramo de Omega 3, ¿vale? Y 134 gramos de pan integral de centeno Tostado con 38 gramos de mermelada de frambuesa sin azúcares Y me diréis, ¿por qué estas cifras tan exactas? Que ya me lo habéis dicho alguno Muy sencillo Yo me cuadro, ¿vale? La dieta al día anterior o como sea o durante el día Y yo peso, ¿vale? Y peso y lo que pese pues eso os transmito Y ya está Simplemente A desayunar a tope, hostias ¡Qué buena pinta tiene esto, eh! Ya se queda por dentro Tengo que pedir disculpas porque en el último vídeo de un día en mi dieta Cada comida salían los macros totales del día Y no era lo que pretendía Hubo un error en la edición y no sé qué coño pasa exactamente Pero bueno, en la caja de la descripción os dejo los macros de cada comida, ¿vale? Y bueno, el cuarto día ya de la fase de volumen Hemos ido aumentando los carbohidratos progresivamente Y el primer día tuve unos 200 gramos de hidratos Y hoy estoy en unos 260 gramos de hidratos Y bueno, pues para ver cómo van los niveles de grasa Vamos a hacer aquí una comprobación Un outcheck en directo, sin trampa ni cartón Y a ver cómo va la cosa Bueno, pues ahí está todavía Es decir, unos niveles de grasa como veis aceptables todavía Así que nada, la cosa va bien ¡A tope, hostias! De hecho, acabo de caer en una cosa que creo que va a ser importante Y va a ser un leitmotiv ya de aquí en adelante A partir de ahora, importante Los macros de cada comida os los voy a dejar aquí debajito En la descripción del vídeo, ¿vale? Así edito más rápido Tengo los vídeos más rápidos Y no me complico tanto Y tengo más tiempo para hacer mis cosas, ¿no? Que aquí uno no puede llevarse todo el día editando con vídeos Coño, ¿qué coño pasa aquí ya? Bueno, nos vemos luego ¿Qué pasa? De pie a media mañana, ¿vale? A ver 200 gramos de pepino por aquí Y por aquí 150 gramos de queso fresco batido desnatado Con 10 gramos de proteína whey Sabor, galletas y mantequilla de cacahuete Y 20 gramos de Esto que veis aquí Que son Pintaz increíble Copos de arroz Integral inflado, ¿vale? Que para quienes pregunten Son estos de aquí Los compro en el campo, ¿vale? Son como los Rice Krispies de toda la vida Pero integrales Guay El cascanuisis Ahí lo tenemos Bueno El almuerzo Me he hecho una especie de risotto aquí Bueno, una especie, no, un risotto Ticamasala, ¿vale? Que lleva 150 gramos de carne de conejo 100 gramos de guisante 30 gramos de arroz integral Y 150 gramos de tomate natural rallado Con cebolla en polvo Y aparte le añadí un poco de nuez moscada también Y lleva también 80 gramos de requesón desnatado Aquí un gramo de omega 3 Y para el refrito, el sofrito 50 gramos de cebolla A tope Ya no pinta, ¿eh? Frutality No hace falta que diga nada, ¿no? El algodón no engaña Y os enseño lo que va a ser el post-entreno, ¿vale? Que me hago el batido ahora y ya luego lo... Me lo tomo Para que lo veáis 40 gramos de proteína, agua y sabor Galletas y mantequilla de cacahuete Y la friolera ya de 240 gramos de plátano Uno no es más general, ¿vale? Que sigo Procuro y cumplo No sobrepasar nunca al día Los 100 gramos de azúcares, ¿vale? Y de esos 100 gramos Que como mucho 50 sean de fructosa Y en total hoy, vamos No llegaré a ver ni unos 20 Supongo, unos 20 como mucho O sea que, guay Cuando digo 20 gramos de Me refiero a fructosa, ¿vale? No azúcares totales del día Me refiero a la fructosa Cuidado Pero luego me cogeis por ahí Por los pelos ¿Vale? Y la merienda, ¿vale? No hay té hoy ni nada raro Hoy solo agua Y esto antes de entrenar, ¿vale? 10 gramos de tortitas de arroz Blanco, en este caso, ¿vale? Con un poco de mantequilla de cacahuete De estas 100 calorías De World of Farms Y aquí van 160 gramos de manzana verde troceada Con 30 gramos de proteína whey Sabor galletas y mantequilla de cacahuete Y ahora, el toque final Le tiramos aquí Canela y Al fallo Ahí, que no se diga El del toque Y el sirope este de my protein de chocolate A ver si puedo, coño Tú puedes, puh Ahí va Que esto ya queda De putísima madre El chocolate Y nada Se mezcla todo Y pa' dentro Dime que esto no tiene puta pintaza Increíble, tío Tiene que estar tremendo Tope hostias Aquí la cata oficial en directo ¡Entrenar! Bueno, y ya nos vamos a entrenar Hoy toca progresión en sentadillas, ¿vale? En la 5-3-1 Entrenamiento de fuerza Añadiré el complemento También el complemento a la sentadilla, ¿no? Para trabajar también la hipertrofia Y el trabajo de hipertrofia en sí de hoy es hombros y brazos Así que nada ¡Vamos a tope! Muy muerto La cena, ¿vale? 1 gramos de mea 3 ya reglamentario 300 gramos de judías verdes con ajo en polvo Y 8 gramos de aceite de oliva virgen extra 150 de ternera con pimienta negra Y aquí el pan pizza con... 24 gramos de pan de molde blanco 20 gramos de tomate natural rallado Y... Orégano Y... 10 gramos de queso rallado light Y pa' dentro todo Bueno, última comida del día 20 gramos de... Bueno, os muestro primero 20 gramos de... Cuando esto empieza a llenarse Significa que estamos en etapa de crecimiento 20 gramos de caseína micelar De chocolate, de sabor... Sabor chocolate Con 2 gramos de glutamina Y os diréis por qué Pues porque con los 20 gramos de caseína Y todo lo que hay aquí Nos llega a los 5 gramos Intercomillas de glutamina Reglamentarios Entonces suplemento un poco Con esos 2 gramos en polvo, ¿vale? 2 gramos de stevia 10 gramos de galleta María Hoja aldrada de estas Que es eso que veis por ahí Que está troceada ya Y 8 gramos de chocolate negro 99% Que esto se mezcla bien todo Y... Y esto está de puta madre Y nada Con esto nos vamos ya a la cama Espero que te haya gustado el vídeo Si te ha gustado Pues lo mismo a mi mierda de siempre, ¿no? Dale a like Comenta Y... Lo que te apetezca Y lo que te dé la gana Y si no, pues nada Que gracias por estar ahí Y que seguimos Hasta los buenos días ¡Gracias! ¡Gracias!